Espero que te quedes un año, te vendo o no? Si tienes 200 millones hay que ir a por él Hay gente que dice que 200 millones es para un jugador que va a quedar libre en un año, es una locura Pero viniendo de donde vienes con Mbappé, que no te puedes fiar de lo que puede hacer y las presiones que le pueden llegar y su entorno, etc. Si tienes los millones, mañana No es un jugador, no es un jugador La dimensión del jugador